El comisario municipal, abogado Roberto Maza, a través de una serie de operativos, busca establecer el orden en el ámbito comercial del Cantón Fronterizo. Bueno, en realidad lo que hicimos fue poner en orden las veredas principales de la Avenida La República hasta la calle 19 de Octubre. Sin embargo, cuestiones específicas detallando de alguna manera a algunas personas que en realidad tenían copadas las veredas y eso era intransitable para los peatones, lo que no permitía que puedan libremente circular. Eso pues se logró conversar con aquellas personas, sobre todo con una persona en específico que de alguna manera se le indicó que en caso omiso se podía, o se, en este caso, correspondía prácticamente a iniciar la respectiva clausura de local en virtud de que nos estaba dando o haciendo caso en este aspecto a liberar la vereda porque tenía sumamente todo lleno y no había cómo transitar libremente. Denuncia por los propios comerciantes, vecinos y compañeros de la misma persona como también de los ciudadanos. Tratando de ir conversando, socializando con la gente en virtud de que también ellos vayan entendiendo sobre la necesidad urgente de prácticamente liberar las veredas. Por ahí pasan muchas personas de la tercera edad, menos válidos, inválidos, personas con discapacidades diferentes, que no pueden transitar libremente. Somos testigos de lo que se vive diario prácticamente en la ciudad de Guaguilla, en el casco comercial, pero se está tratando básicamente de ir poco a poco liberando estas veredas conforme lo establece la ordenanza municipal. Inclusive, tú te puedes dar cuenta que en la Teniente Cordobés ya hicimos ese trabajo y están libres las veredas. Se ve bonito inclusive para que dé una mejor imagen a la ciudad. No a los comerciantes, a los dueños de los locales. En sí, prácticamente los locales tienen su derecho a estar siempre y cuando en sus respectivos lugares específicos para poder hacer su comercio. Pero las veredas, las calles pertenecen y facultad del municipio. Sin embargo, se les dice y se les conmina y se les exhorta a que nos colaboren, nos ayuden a liberar las veredas. Eso para que también pueda atraerse el turismo y las personas de alguna manera vean que está ordenándose y reordenándose la ciudad para que de esta forma podamos o podamos prácticamente reactivar la economía del Cantón Guaquillas, distinguido amigo Milches. Desde el casco comercial del Cantón Guaquillas, TV Oro Noticias.